Volve a tener una cinta de sus hogares ... ¡Que fue para allá! ¿Eh? ¿Y qué paso? No, pues un full de bajada, toró a un copa y lo mandó al... Ya, ya va adelante estuvo. Ok, ya ve. Ya, ya, ya se destapó todo el madres. ¡Ve, alguien ya! Seguimos y nadie dice nada, me imagino que son dos fules que se atoraron que es este de chicharra y el que está al lado Seguimos y nadie dice nada 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 Y nadie dice nada Y nadie dice nada No, definitivamente ya no cabemos acá No sé cómo hacerlo para que Y nadie dice nada Seguimos 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 y nadie dice double Dime, que te lo hacen. Esa le gana. Dale, viejo. Es lo que esta pasando, la broca es de los fules. Y van a tener que desarmar el canos para que estén pasando uno por uno. Es un desmadre, viejo. No respetan. Son como, 2,5 km. ¿Usted se mueve primero? ¿Qué pedo? ¿Bajamos? ¿No saben eso? ¿Cómo? ¿Hay que estar subiendo y bajando o qué? No, van a tener que dar prioridad a los que suben. Esto va a ser la bronca. Porque imagínate... ¿Vamos a hacer para que se desnude ahí? Pues ahorita van a abrir. Porque si tú te bajas, te vas a... Traes puro sencillo. ¡Ah, no! Se va a embarrar un full. Hay dos, tres puñes allá debajo. ¿Sí? Es lo que estoy sacando en el video de que, pues, ya urge... En Nevada, ¿tú has visto que las que la riegan son los puleros que se quedan atravesados? ¿Sí? ¿Sí? Quido, cuídese. Ahí estamos. No puede ser los automáticos, güeyes. ¡No! ¡Para niños los automáticos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó por aquí abajo, güey? ¡No! Un full atoró y a la hora que subió el otro, lo aventó al cerro y se atoró, pues, ya, ya, ya... Ahora este copa mira Ahí mira el otro No hombre Ahora es el carrito 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 Ahora es el carrito